ULTRA 93.7 Súbelas, 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 súbelas Cara tengo encima ese hierro no me lo golpeo ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Ay! ¡Cucho, cucho, plan, plan, plan! Cuchi, 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 plan, plan Cuchi, cuchi, plan, plan Cuchi, cuchi, plan, 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 plan Plan, 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 plan ¡Ay! El casabruja mayor, el capitán del barco el más viral. Tienen que adaptarse Rocha, suelta esto, doble. Logretti, rula y los cuarros lequina ¿Cómo es? Dicen Deja tu adrenalina y llegan los que saben de la bocina Logretti, rula y los cuarros lequina Como dice Deja todo de la línea, llega lo que saben de la bocina Ey Cucho plan plan Cucho plan plan Cucho plan plan Quiero confianza, le pido una balanza En vivo, que a tu mano presea Nadie es mejor que nadie, qítate esa faja Para que tú eres consciente y sabes que con yo no te relajas. Compañero de que donde tú lo que me quieres vengo en una caja detenido. Para que me arranan el caco, se les raja. Uno lo coge en Chile, imprenta y se relaja. Empaquetalo, sale por la cara a la navaja. Busca en bajo un acceso de diligencia. Me fui a Navarroca pa' que tú sientas la real turbulencia. Aquí se respira, pura delincuencia con mis malabares. No dejo evidencia. Los Gretti Rula y los cuero en la esquina. Allá atrás. Deja tu adrenalina y llegan los que saben de la botina. Los Gretti Rula y los cuero en la esquina. Deja tu adrenalina y llegan los que saben de la botina. Eh, hasta la luna se llena y no se van a llenar ustedes de ahora. Oye, ¿cuál es el flow? Esta es la frase más famosa del loco y ustedes se la saben. Que se escuchen en el cielo. Tienen que adaptarse. Tienen que adaptarse. Tienen que adaptarse. El cazabruja mayor ando cazando hoy pa' que ten claro. Porque ando con la... Con un botillo. Ando cazando una brujita y se la pillo apuesto que me la grita. Una malita. Que ando duro en la pita y que aterriza en la fori. Con pared de amiguita. Ahí están los chukis muertos de risa. Y los cuero. Ah, 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 ah. Hay que ser a los que le hago esos palitos y le doy con el narurro. ¿Qué dice? Eh. Piripiri, 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 piripiri. Piripiri, 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 piripiri. Dejo tam. Y más que tal más. De aquí nos vamos a un goleta. Pero de peorita y te aguanta. Yo echaste la agua a pelar. No va a ser el piripiri. Piripiri, 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 piripiri. Ay, qué branqueo. Tienen los metales y los veines largos ya tan que sobresalen. Elízo largo y están en barro a los canales porque son mis franques tu mute ese que dale yo Quiero una llave que y arrube incuello mentale baby eso 慢aje a sus manos esperario pa' entra con panto quisiguales No me señales pa' que la tribu no vayan por ti Si me pongo apueta primero hay que estar Piripiripiripi Piripiripiripiripira Piripiri, piripiripiripira Hay que cerrar lo que lleva a esta palita y si le doy con el tarugo no se va a querer parar Hay que cerrar lo que lleva a esa palita y si le doy con el tarugo no se va a querer parar Se que vuelve a envelesar. Cuando depuré este malo rata está yo con el martillo pa trae. Y ahora vuelve a canalizar. Todo en el paro que si quieres pibri, 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 pibri. Ah ahí tú que palan. Y si me falta, me pongo cachondis. Y se los puedo adaptar, quiere que se los parta. Y si se voltó la carta, con los picos los metados y yo la voy a desportar. Corta indienme los bolsillos. Ando cazando una brujita y si la pillo apuesto que me la grita Una malita, que ando duro en la pista y que aterizo en la forilla Con pareja mi hijita, ahí están los chukimortos de risa Y los cuaro, ja, 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 ja Hay que cerrar, que le muevo esa palita y si la doy con el tarudo No se va a querer parar, eh Piripiri, 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 piripira Piripiri, piripiri, piripira Piripiri, piripiri, piripira Piripiri, piripiri, piripira Yo lo que ando en ruta hoy despegando los tableros, no me cotorra Oye, juegue la vuelta, oye, tienen que adaptarse Esto dice así No hay distracción que me detenga, la guerra se enfoca con el menor Ya tengo llena la gente Ando en ruta, quiero pena a la cuarenta Si no cojo pa' el gallejón, donde primero se prenda Ando en ruta, quiero pena a la cuarenta Ando en ruta, quiero pena a la cuarenta Ando en ruta, quiero pena a la cuarenta Si no cojo pa' el gallejón, donde primero se prenda Si me cojo pa'l gallejón, dicen no sé por nunca legal. No quiero ver la vieja frenando al penal o que me abobiaba. Por un alma ilegal. Y no quiero hace tiempo, sé lo que me tengo que enfocar y me arrepiento porque en ocasiones pasé por muchas. En la bendiciones bajando ya mucha y la menor empatilla. Y pa 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 PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Si no cojo pa'l callejón, donde primero se prenda. ¡Ay! Ando en ruta, quiero fen a las cuarenta. Ando en ruta, quiero fen a las cuarenta. Ando en ruta, quiero fen a las cuarenta. Si no cojo pa'l callejón, donde primero se prenda. Ando en ruta, quiero fen a las cuarenta. Ando en ruta, quiero fen a las cuarenta. Ando en ruta, quiero fen a las cuarenta. Si no cojo pa'l callejón, donde primero se prenda. ¡Ay! Donde primero. No salgo nunca a legal. No quiero ver a pie afeiando al penal los que me apobiam. No quiero hace tiempo. Sé lo que me tengo que enfocar y me arrepiento porque. Me pasó por mucha. Por eso E Como se sale. La bendición es bajando Dios mucho y la manera en pastigua. Donde primero se prendan. Y paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Este fue el disco que me dio a reconocer en Obulto. En la rueda de Papa Dios, ustedes se lo saben. Esto dice así. Vamos a cantarlo acapella, que se escuchen en el cielo. Y en qué tú está, tú no tenés nada, tú no tenés nada. Allá está. En qué tú está, tú no tenés nada. Le echaste uno. Ya te quiere agotar, tú no tenés nada. Y en qué tú está, tú no tenés nada, tú no tenés nada. Tú no tenés nada, tú no tenés nada. En qué tú está, tú no tenés nada. Lo está dando de gratis. Yo no te busca nada, tú no tenés nada. Es que tú estás, es que tú estás, es que tú estás. Dije que tú eres una chuki. Tú no tenés nada. Dije que tú eres una chuki, amiguita. Tienes que adaptarte. Dije que tú eres un gantl y damos el chavón y te quieres acostar. Suelta a todos dobleros. Hasta la luna se llena. Y no se van a llenar ustedes. Y ahora rapa, su manga. Tienen que adaptarse. Suelta a todos, Draco, Big Kri. Es que tú estás, tú no tenés nada, tú no tenés nada, tú no estás. Toma el fogón y tú no compones nada. El bloque calentón aquí se corre de verdad. Con lo que está en el red y va a ser la casa hay de barata. Dice, dice, ahí. ¿En que tú estás? Tú no tenés nada, tú no tenés nada. ¿Eh? ¿En que tú estás? Tú no tenés nada. Le echaste uno, y a ti te quiero agotar, tú no tenés nada. ¿En que tú estás? Tú no tenés nada. ¿En que tú estás? Tú no tenés nada. Los tabaños de Grempio te abarán. ¿En que tú estás? ¿En que tú estás? ¿En que tú estás? En que que tú runes chucky y nunca mamado, tú no tenés na' En que tú estás Tú no estás, tú no compones na' Tú no tenés na', ya te estamos dando seguimiento Él lo está poniendo, te sale tu orden de legamiento Y donde no topemos mejor muevo la te siento que no me da vibrar Tu comportamiento Y es que usted mal asiento, quererte que sube No tiene valor, por eso se te pegan por debor Nadie te quiere porque sueltas las óperes Hablador de los finadores En que tú estás, tú no tenés na', tú no tenés na', tú no estás Con el fútbol nos toca, por no enán Él toca cacao enől 2019 y se cobre la verdad Con los metales ready para te alejar débarata En que tú estás, en que tú estás En que tú estás En que tú estás En que es que es coro una chucha y nunca mamado, tú no tenés En que tú estás ¿En qué tú estás? ¿En qué tú estás? ¿En qué tú estás? ¿En qué tú estás? En tu vaso. Check, 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 check. Check, 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 check. ¡Más lista! Uh, 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 uh. Ya dicen la melodía por nosotros en ese ultra party de año nuevo de la noventa y tres punto siete ultra noventa y tres punto siete